Gorro mexicano Un integrante de la pareja deberá juntar globos que caerán del techo con un gorro mexicano que tendrán en su cabeza Ganará quien junte más globos en 60 segundos 1, 2, 3, a ver si podés Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muy gracioso ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está ahí! Últimos diez segundos. ¡Juję que está ahí! ¡Jejeje! ¡Quietos! ¡Quietos. Quietos. Quietos, quietos. Primero, señora le pido disculpas y señor, si tuvo que bajar el volumen del televisor. Le pido mis disculpas. Les quiero contar que nosotros estábamos todos en silencio, quietos todos, pero ellos estaban hablando en ese momento y gritando como... ¡Ataque! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! A ver. No voy a poder cantar el jueves. A ver. No, ¿por qué? Venga para acá, por favor. No, pero tiene miedo que la pinche a ella. No la voy a pinchar a ella. Voy a pinchar los globitos. Vamos a ver cómo le fue a Lola. A Lolita. Baje un poquito la cabeza, Lola. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a ver. Está bueno, vamos a ver. Es poquito. Vamos a ver, Bauti. Canchero, Bauti. Me tiró viñete como que le fue bien. Sabe que le fue bien el guacho. A ver, tirá ahí, tirá ahí. Mirá los ojos de este pibe. Mirá, mirá. ¡Sí, cuidado con los globos! Se me caen los globos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Están nerviosos todos hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! Están bien nerviosos. Me gusta. Cinco. Vamos a ver qué pasa acá. Él está. Él tiene los brazos ya trabajados. ¿No se movió? El rey de los sombreros. Hace más de una hora que el rey del sombrero, como dijo Reina, no se mueve. ¿Dijo reina o fuiste vos, Marce? No, las dos. Ah, las dos al menos tiempo. Vamos, papá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, trescientos puntos para el señor Aníbal Pachano. ¡Cuatrocientos puntos! ¡Cuatrocientos puntos! ¡Tingui, tingui, 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 tingui. Mirá, mirá, hasta la brasileña lo hace. ¿Cómo es la seguridad? Mirá, mirá, mirá. Lo que baila.